Arranca los competidores de la tercera competencia de la tarde en Godfrey Impar, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por el centro de la cancha el número 4, Prospect Project, a tratar de buscar la punta, junto al número 5, Sprung Andy, en el tercero intenta movilizarse el ejemplar Kiger, en el cuarto por dentro está Navello Creed, luego trata el ejemplar Uncle Pete de acercarse, y se ha quedado Samaronti como siempre en los últimos lugares, pero corre hoy cerca, solamente 5 cuerpos del primer lugar, por la parte de sendada de la cancha, a Prospect Project, por dentro, el caballo Navello Creed viene a presionarlo y trata de desplazarlo, en el tercero es Strong Ending, en el cuarto intenta movilizarse el uno Samaronti, en el quinto se viene quedando Uncle Pete, mientras que el número 6, el caballo Kiger, se ha quedado en la última colocación, 25-12, el parcial es muy cómodo para los primeros 400 metros, Navello Creed está adelante, Strong Ending en el segundo, solamente a tres cuartos de cuerpo, en el tercero Prospect Project, en el cuarto Samaronti, al quinto se viene acercando el ejemplar número 6, dice el caballo Kiger, mientras que el 3, Uncle Pete, está en el último lugar, 48-1, el parcial para la media milla, se defiende en la punta, Navello Creed ataca Strong Ending para el segundo, mejora Kiger para el tercero Samaronti, queda en el cuarto, en el quinto Prospect Project, mientras que Uncle Pete continúa en la última colocación, se defiende en la punta, Navello Creed ataca Kiger por la parte externa, Kiger trata de desplazar y vuelve a la pelea Strong Ending, entre los dos cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impar, se defiende Kiger en la punta, vuelve Strong Ending por segunda línea contra el puntero, en el tercero queda Navello Creed, en el cuarto Samaronti, pero se escapa Kiger, el número 6 con ventaja de cuerpo y medio, Strong Ending en el segundo, pero tarde les va a ganar el 6, el de Enrique Amado, ganó Kiger número 6, segundo Strong Ending, tercero Samaronti, cuarto para Navello Creed. Gracias por ver el video.